¿Qué tal? Estilocratas, bienvenidos a este su canal. Como siempre es un gusto saludarlos. Amigos de Estilocrata, ¿usted de alguna vez ha pensado en ser más agradable, verse mejor o ser mucho más hábil en una tarea? Pues hoy no les diremos cómo ser más agradables ni mucho menos la última, sino más bien les mostraremos cómo ser más convincentes y persuasivos. La realidad es que todos debemos llevarnos bien con los demás en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el trabajo o ya sea en el hogar, por lo que realmente vale la pena poder expresar opiniones de manera convincente y persuasiva para cuando sea necesario. A continuación, 5 tips de cómo ser más convincente. 1. Darle la oportunidad de explicar al otro. ¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que alguien te convenció al aplastarte verbalmente? Probablemente nunca. Ahora, si tú estás irritado y resentido con la otra persona, el enfoque opuesto es mucho más efectivo. Escucha respetuosamente a la otra persona. De hecho, déjalos hablar primero. Tan pronto como decidas que quieres ser más convincente con tu postura, di algo como el hecho que te encantaría tener sus opiniones sobre el tema en cuestión y que si pueden compartirlas conmigo. 2. Iguala su razonamiento. Luchar el fuego con fuego es una técnica de persuasión. Las investigaciones demuestran que usar el mismo tipo de razonamiento que la persona que está tratando de persuadirte es mucho más efectivo que usar uno diferente. Entonces, si la otra persona está haciendo lógica, usa tú también la lógica. Si por otro lado están tomando decisiones basadas en sus emociones, inclínalas con un argumento emocional. Debido a que utilizan el razonamiento emocional, no lideren con un argumento lógico. 3. Complementa su proceso de pensamiento. Si alguien dice algo con lo que estás de acuerdo, responde positivamente ante ello. Según un estudio, las personas a las que se les hizo creer que habían pensado mucho en un mensaje de dos lados, se sentían más seguros en comparación de la actitud resultante de las personas a las que se les hizo creer que había un solo lado acerca del mismo mensaje. Entonces, si haces que los demás piensen que han pasado algún tiempo creyendo lo mismo que tú, es mucho más probable que lo conserven. 4. Presenta un contra-argumento. No solo debe estar preparado para cualquier contra-argumento que la otra persona presente, sino que incluso podría considerar plantear los contra-argumentos por ellos, ya que los argumentos de dos lados son más convincentes que los de un solo lado. La clave es refutar el contra-argumento después de haberlo planteado. De lo contrario, este enfoque no funciona. Hacerlo inmediatamente te hace más creíble, pero no dejas problemas sin resolver, así que remata con un argumento a favor. Introduce un punto que no hubieran mencionado por su cuenta. Nuevamente, esto suena contraproducente, pero aumentará la confiabilidad y te hará parecer más convincente, suponiendo que desmanteles con éxito el contra-argumento. Y punto 5. Sé claro y directo. La fuerza de un argumento no importa si la audiencia no puede entenderlo, y esto es cierto tanto si se habla de una teoría psicológica compleja o del cómo funciona un producto. Pueden ser tentador llenar tus explicaciones con jerga intelectual, pero solo confundirás a tus prospectos y no podrás convencerlos de tu punto. Bueno, pues ahora que conoces estos secretos, repito otra vez, bueno, pues ahora que conoces estos secretos de persuasión respaldados por la ciencia, ser convincente y persuasivo parece una tarea un poco más fácil. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima, amigos.